Música Música No quiero que se le secen, yo quiero todos los días para que les se la damos florecita de alegría No quiero que se le secen, yo quiero todos los días Para que desciendamos florecitas de alegría Se lloras con la verde ya se me estaba pegando Y la noche se lo regué, y la amanezó floreando Se lloran con la verde ya se me estaba pegando Y la noche se lo regué, y la amanezó floreando ¡Súrese! No quiero que se le seque, se metió todos los días Para que despegue a las dos florecitas de alegría Yo quiero cantar el peche, yo quiero todos los días Para que despegue a las dos florecitas de alegría ¿Dónde está la quinta de Jalisco? ¿Cuándo está la quinta de Jalisco? ¿Cuándo está la quinta de Jalisco? ¿Cuándo está la quinta de Jalisco? Bueno, la gente que está aquí en Jalisco, vale ¡Sube! ¡Sube!